Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy posee diante tu santo, te las cantamos a ti. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Suscríbete al canal!